Pues muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos comenzando otro nuevo capitulito de esta gran aventura de Resident Evil 2, que es así como lo decían en el juego clásico, con una voz más perturbadora todavía, pero así. Vamos a continuar a ver si tenemos la puñetera suerte ya de salir de la zona asquerosa del alcantarillado con las bestias del ojo en la chepa, porque se me está resistiendo mucho esta zona. Quiero salir de aquí, quiero salir de aquí ya, me estoy poniendo muy nervioso. En el vídeo anterior tuve bastantes problemitas con esos zote de bichos asquerosos y quiero salir de aquí, como sea. Vamos a continuar esta historia. Recordar que teníamos que ir a la taquilla, había una taquilla de la que teníamos el código, que lo sacamos de un cartel, que tenía las letras redondeadas. Tenemos que ir ahí y tenemos que recorrer la zona del alcantarillado otra vez, muy a mi pesar, pero tenemos que volver. Tenemos que volver porque me tuve que dar la vuelta por el miedo, el pánico a los bichos cerdos, el pánico absoluto que les tenía. Entonces tenemos que volver a registrar. Vamos a hacer un poquito de inspección. Estamos regular de vida. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo creo que las fichas estas las tengo todas, absolutamente. Pero bueno, con las bombas yo creo que podemos sobrevivir a esa afrenta que nos espera el alcantarilla. El alcantarilla. El alcantarilla, no sé ni lo que digo ya. Mira, tenemos que venir aquí, por ejemplo. Yo creo que bajando... No, es que por aquí... Bajando por dónde? Bajando por dónde? A ver, a ver, que me los estoy inventando ya. Cámara de inyección de agua. ¿Hasta cuál? Es que yo no sé ni cuáles cada sitio, tío. La verdad, no sé ni cuáles. Canal inferior, canal superior. Esta zona está roja, tío. Algo hay aquí en esta zona. Como haya tres balas va a ser una mierda, pero voy a ir a investigarlo. Voy a ir a investigarlo, por supuestísimo. A ver, bajando por aquí, veniendo por aquí, subiendo al ascensor. ¿Dónde está el ascensor aquí ahora? ¿Dónde está el ascensor aquí? ¿Dónde está el ascensor? No sé, no encuentro el ascensor. A ver, si es que es para abajo. Vale. Por aquí venimos del ascensor. Por aquí hay otra escalera más que seguimos bajando. Vale, por aquí podríamos venir al canal superior. Uf, pero están un poco lejetes, ¿eh? Están un poco lejetes. Hay que hacer un movidote para llegar. Muy alucinante. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar porque no quiero dejarme nada. No quiero dejarme absolutamente nada. Y luego hay que venir aquí, a la sala de control, a la cerradura con dial esta, que tampoco sé cómo se llega, tío. No sé cómo se llega. Desde el ascensor del despacho... Por aquí. Por aquí llegamos. Joder, me pierdo mogollón con este mapa, tío. Por aquí. Esta escalera da aquí. Y aquí solo puedo venir por el canal inferior. Vale. Vale, vale. Tenemos que hacer eso primero. Antes de subirnos al despacho, vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí. Espero que esto esté abierto porque esto me da mal rollo que no esté abierto. Parece que sí porque está discontinuo. Pero claro, del dicho al hecho va un trecho, como se suele decir. Pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Voy a dejar de momento las piezas de ajedrez. Todas. Voy a dejar todas. Venga, rápido. Récord del mundo dejar piezas de ajedrez. Ahí. Maravilloso. Vale. Tenemos vida. Antiveneno. Bombetas para petar los dientes de los bichos esos. Y ácido por si acaso. Y la pipa. Que voy a ver si gasto la pipa y empiezo ya a llevar el revólver. Venga, Claire, por favor, eh. No me fastidies, tía. Vamos a hacer las cositas bien. Ese tío sigue ahí. Me da miedo que se levante en cualquier momento. Vale. Vale. De momento yo creo que esta zona está bien. Lo que pasa que es esa parte de abajo la que se me resiste, tío. Bueno. A ver si no me sale ninguna bestia inmunda. No debería, eh. La verdad. No debería. No debería, pero claro. Luego vete tú a saber. Venga, por aquí. Y era por aquí. Venga. Al otro lado. Al otro lado. Espero que no esté chapado. No lo está. No salgas, eh. No salgas. Venga, venga. Arriba. Arriba. Vale. Dios, tío. Es que el agua me da mucho miedo, eh. Mucho miedo me da el agua. Y por aquí, en teoría, llegamos a la cerradura con dial. Eh. Llegamos. Sí, llegamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, vale, vale. Eso es guay. Eso es muy guay. Y espero que haya algo súper guay aquí arriba. Y que no haya zombies, tío. Yo no sé. Algunos se quedó vivos, eh. Yo creo. Algunos se quedó vivaracho. Y agitado, además. Vivaracho y agitado. No. Están muertos. Han palmao. Han palmao mucho. Han palmao muchísimo. A ver esto. ¿Cómo era? A ver cómo era esto. Vamos a mirarlo bien. ¡Ostras! El escondite este. Lo tengo que mirar, macho. Lo tengo que mirar. Esto no sé dónde está. No sé dónde está. DCM no. ¿Cómo era? Era un cartel así como de un concierto de jazz. ¿Puede ser? A ver. ¿Dónde estás? Ah, vale. Claro. Hay que cambiar. ¿Cómo se cambia esto? Aquí. Alcantarillas. Era SZF. SZF. Venga. SZF. SZ y F de fealdad. Asquerosa que son las alcantarillas. Venga. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Tío. De verdad me lo estás comentando en serio esto. Me has dado esto solo. Lo que hay que aguantar, macho. Vale. Si me tiro por aquí, ¿a dónde doy a parar? Creo que a la sala de la que vengo. A ver. Si no. ¡Uy! ¡Qué bien! Pero qué bonito. Qué bonito movimiento hecho, ¿eh? Qué bonito movimiento. Fíjate. Si funcionase el ascensor, esto estaba ya solucionado. Pero no funciona. Venga, voy a dejar esto. Y voy a empezar a llevar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a llevar esto. Voy a llevar esto con sus balitas. Con sus balitas. Venga. Así lo gasto. Vamos. ¿Dónde ha ido a parar? Abajo. No la quiero abajo. La quiero aquí, a la izquierda. A la izquierda. Ahí. Muy bien. Y la equipamos y la recargamos. Venga. Joder, tío. Es que 24 balas solo, tío, de cargador. Es muy poco, tío. Es muy poco. Es una caca footy eso. Perdona que te diga. Vale. Ahora sí hay que ir por la misma bajada que hemos hecho. La verdad que podría haber guardado la partida. Pero bueno. No me la juego. Venga, va. Vamos a seguir un poquito. A ver. Sí. No. Un poquito más. Un poquito más aquí. Vale. Por aquí y al despacho. Porque subiendo al despacho... ¿Dónde está, tío? Nunca lo encuentro. No. Es que no es subiendo al despacho. Es bajando al despacho. Podemos ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bajar aquí, por aquí. Ostras, qué movidote, eh. Qué movidote para que haya aquí tres balas. Qué movidote para que haya aquí tres balas. Voy a guardar, tío. Voy a guardar porque así solo me doy un paseo si me matan. Porque es que además creo que era zona un poco turbia. De animalejos con ojos en la chepa, tío. Y eso a mí no me gusta nada. No me gusta nada. Una zona, las alcantarillas, con muy poca vida. Muy poca hierba verde. Muy poca... Bueno, hierba azul alguna ha caído. Muy poca hierba roja. Muy poca hierba en general, tío. Muy poquito. Mucha mierda de zona. Vale. Vamos a dejarlo así. Tal cual. Si puedo gastar la metralleta, lo haré. Aunque me gustaría gastar de una puñetera vez las balas de pistola. De hecho, voy a hacer un doble backup en esta. Vamos, Claire. Vamos, Claire. No, hombre. Ahí. Guarda las dos por si acaso. Por si acaso. Y ahora vamos guardando sobre la primera. Y la segunda la dejamos por si falla o se destroza la consola o lo que sea. Pues tener doble partida. Poder rejugarlo. Vamos. Vamos, Claire. Vamos, Claire. Vamos, Claire. Va a echar polvo, eh. La verdad, va bastante mal. Estoy en atención naranja, tío. En atención naranja. Un golpe peligro. Otro golpe muerte. Básicamente es eso. Cómo estamos. Pobre Claire, tío. Lo está pasando muy mal. Voy a equipar la pistola por si gasto estas balitas. Las gasto ya. Las dejo gastadas. Dejo esta pistolita y cojo el revólver. Aquí no tiene que haber nada ya. Que ya limpie yo la zona. Venga, eh. Venga. Voy confiado. Míralo, míralo. Aquí está. La zona limpia. Por esto, por esto. Por este bicho cerdo. Tío, dan muchos problemas esos bichos, eh. Venga, Claire. Llama ahí. La linterna, no te creas tú, que se maneja muy bien. Pero esto me lleva para arriba, tío. Me lleva para arriba. Es que no sé ni dónde estoy, tío. No sé ni dónde estoy ni qué tengo que hacer. Aquí hay alguno vivo. Había alguno vivo, yo creo, aquí de estos. Que yo pasé mogollón de él. ¿No? ¿No? Vale. Mi labor. Este enchufe creo que no está cogible. Porque ya lo cogí. Entonces, si yo vengo por aquí. Venga, vamos a darle, vamos a darle. Menos hablar y más hacer. ¡Ay! Vale, esta zona estaba arriba. Y ahora hay que venir por aquí. Porque por aquí no me dejé nada, ¿verdad? No, no, no. No, no. Hay bichos abajo, tío. Es la zona de los bichos abajo. ¿No les puedo disparar desde aquí o algo? Si puedo, me lo mato, ¿eh? ¿Bicho? A ver. A ver, por curiosidad, tío. Porque si puedo, me lo reviento y ya está. Y se acabó. Te estoy viendo, ¿eh? Sé que estás ahí. Esperándome. Nada, tío. Nada. Nada. Nada más que añadir. Vámonos. Vámonos. Vámonos, tío. Tú no te levantes, ¿eh? Venga. Este no tiene aquí algo detrás, tío. Me podían dar un mogollón de munición, tío. Qué mal rollo de sitio, tío. La verdad. Oh, empiezan los nervios. Empiezan los nervios de mierda, tío. A ver, al agua. Por aquí dijimos que nada, ¿verdad? Por aquí nada. Ya cogí todo. Muy bien. Venga, canal superior y hay que seguir de frente. Aquí creo que es donde me estampé con el otro. Y aquí se quedó uno, tío. En este pasillo. Este sitio no me gusta, tío. Este sitio no me gusta. Este sitio dislike total, ¿eh? Míralo, míralo, míralo allí al fondo. Míralo, míralo el cerdo por donde tengo que ir yo. Hombre, evidentemente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Evidentemente. No me ha visto. No me ha visto. ¿Hay un escalón ahí al que me pueda subir? ¿Hay un escalón al que me pueda subir, por favor? No me ve, no me ve, no me ve. Venga, Claire, ¿eh? Venga, Claire. Voy a morir. Voy a morir mucho. Es por aquí. Es por aquí. No me veas, no me veas. Déjame en paz. No me oye, no me oye, no me oye. Es como un leaker. Es como un leaker. Por favor, por favor, no me acorrales ahora. Me va a acorralar a la vuelta, tío. Lo sé yo. ¿Y para qué estamos viniendo aquí? No sé, pero está rojo. No sé, espero que haya 20 granadas, por lo menos, tío. Tiene que haber objeto por aquí. Míralo, 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 míralo. Toma ya. Sí, señor, 10 balas. 10 balas, tío. Está azul ya. Muy bien. Topa 10 balas, ¿eh? Por favor, por favor, ¿eh? Por favor, por favor, por favor. Que no me vea ahora. Que no me vea. Yo no sé si está bugueado o qué, pero me voy a aprovechar de la situación. No haga ruido, Claire. No haga ruido, Claire. No haga ruido, Claire. Y echa a correr. Dios, está temblando. ¡No! ¡Corre, corre, Claire! ¡Corre, por favor! ¡Corre, corre! ¡Me ha echado los hijos, los hijos! Los hijos. Es por aquí, ¿verdad? Sí, sí, escalera. Escalera rápido. ¡Corre, Claire! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que no me salga otro! Había otro en este pasillo, pero que no me salga. ¡Corre, Claire, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Listo! Listo, listo, listo. Estoy fuera. Yo no vuelvo aquí. En mi puñetera vida vuelvo aquí. En mi puñetera vida vuelvo yo aquí. ¡Jamás! Tengo mucho miedo, tío, de esos bichos. Me han destrozado la vida, tío. Dios, estoy tiritando ahora mismo. Vámonos. Vámonos a hacer el puzzle ya del ajedrez, tío. A ver, que me asegure yo que aquí no me dejo nada. Vale. ¡Uf! A ver, a ver, que me la van a jugar estos a mí ahora. No, no me la juegan. ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Vámonos de aquí. No las tengo todas conmigo porque me queda un tramito de agua todavía. Me queda un tramito de agua, tío. Espero que esas balas no activen ningún bicho. No, no. Aquí ya no, tío. Aquí ya no, hombre. ¿Verdad? Aquí ya no, ¿no? No, no. Madre mía. Es que además se ve como el ojo del culo. Se ve en esta zona. Como el ojo. Ni linterna ni leches. Da igual. La linterna esta es una caca, tío. Yo qué sé. Voy a usar una de led, tío. Una de led de un vatio y medio, tío. Que es que alumbra mucho más que esto. Vamos, Claire, por favor, ¿eh? Uf, madre mía. Tenía una cosilla en la tripa y ahora se me está empezando a pasar. Pero me está costando reponerme de esa situación tan dura y difícil. Venga, a ver. ¿Qué hacemos? Venga, voy a dejar una. Voy a dejar esta también. Que tres son mucho, ¿eh? Tres son mucho. Ahí. El cuchillo. Bueno, lo voy a dejar aquí. Aquí pongo las balas del lanzagranadas. Las balas de pistola las voy a guardar. Por ahora. Por ahora. Y creo que vamos a ir tal cual. Pero tal cual. Gastando esas. Tengo que gastar esas, como sea. Y cuando las gaste, voy a llevar esto. Ese va a ser mi plan. Ese es mi plan, maestro. Coger. Venga, a ver. Si tardo menos desde aquí, quizá. Maravilloso. Maravilloso. Organiza todo un poquito. Vamos acumulando munición de pistola más esto. Esto no está nada mal. Tenerlo ahí. Vamos a meter guardadita. Bueno, vamos primero a abrir esto, tío. Que aquí no creo que pase nada ya. Venga. A ver. A ver el puzzle cómo era. La torre y el caballo están en la misma pared. Torre y caballo, misma pared. Alfil y reina no iban juntos. La reina y la torre estaban cara a cara. Vale. Y eso teniendo en cuenta. Que hay pegatinas. Yo creo que las que tienen pegatina. Hay que ponerlas. Sí o sí. Joder. Solo tienen dos o tres pegatinas, macho. Venga, vamos a poner el peón aquí. Usar. Pound plug. Aquí, ¿qué? Caballo. Knight plug. Usar. ¿Y había otra? No, no había más, ¿eh? No había más. Solo dos. Solo dos, tío. Madre mía. Madre mía. Vale. Entonces, sabiendo esto. La torre y el caballo están en la misma pared. Con lo cual, la torre hay que ponerla en esta pared. Por ejemplo, aquí, mira. Aquí mismo. No diga que estén juntos. Pero diga que están en la misma pared. Entonces, de momento, vamos a dejarlo aquí. Ahora, ¿qué? Torre y el caballo, misma pared. Alfil y reina no iban juntos. La reina y la torre estaban cara a cara. Con lo cual, aquí tenemos que poner a la reina. En teoría, ¿eh? ¿Este cuál es? ¿Esta es la reina o el rey, tío? No sé. Creo que es la reina. Sí, es la reina. Vale. Reina y torre cara a cara. Y por consiguiente, el alfil y la reina no iban juntos. Por lo tanto, aquí. Aquí, el alfil. Vale. Y la que queda por descarte, aquí. Vamos, 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 vamos. ¿A la primera? ¿Puede ser? ¿Sí? Oh, yeah, man. Oh, yeah, man. That's great. That's fine. That's cool. A ver. Rescata a Cherry. A Cerecita, a Birkin. Voy a rescatar. Pero antes. Pero antes. No me gusta nada esa zona, tío. Lo digo así. Me suena muy turbia esa zona. Graba. Graba partidita. Me suena muy turbia, ¿eh? Es un puzzle que ha llevado unos cuantos capítulos a hacer. Conseguirlo. Para abrir de repente esta puerta que es como el acceso al infierno, posiblemente. Vamos, ¿eh? Cuando te tiras tanto tiempo recorriendo una zona para abrir exclusivamente una puerta, es porque esa puerta te lleva al infierno. Mira, hierba. Bien. Dame hierbas todas las que puedas. Encima está autoguardando, ¿eh? Mucho cuidadito con el autoguardado, tío. A mí el autoguardado es una pista de cosa mala. Esto que no se abre, vale. Es una pista de cosa muy mala, muy negra y muy turbia. Vamos, pilla. Pilla hierba. Que es que vamos fatal de hierbas, tío. A ver. No hay corriente, ¿no? Y aquí está Sherry, tío. Está como en una especie de vertedero. Una trituradora o algo. No sé lo que es, tío. Aquí hay corriente, verás. 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 Hierba roja. Yeah, 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 yeah. Hierba roja. Hierba roja. I want it. I want it. Me da muy mal rollo ese interruptor, tío. No hay corriente, pero va a empezar a haber corriente. Ya verás tú. La corriente por donde nos va a salir. Nos va a salir cara la corriente. Uf. Uf. Cuidado con los tiros, ¿eh? Con echar bombas ahí. Uf. 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 Esto está chapadísimo, vale. Magnífico. Maravillosísimo. A ver. Cuidadito, ¿eh? Que esto yo no me fío nada. Pero nada. Pero nada. Vale. Me imagino que hay que cuadrarlo. Que se queden las dos en la roja, ¿no? Vaya. 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 Ahora sí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué puzzle más bueno! Vamos ahí. ¿Ahora qué? Ahora me va a salir aquí Dios, ¿verdad? Hostias, 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 hostias. Pon la luz, pon la luz, Claire, tía. No veo nada. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Pero qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Me cago en Satanás, tío. Tú estás en el techo, tío. No hay que parar, no hay que parar. No te pares, no te pares, Claire. No te pares, tía. No te pares. ¿Oigo los pasos? No, oigo los pasos. No. Tío, me ha degollado, tío. Me ha degollado. Hostia, hostia, hostia. Qué malasito. ¡No, no, no te quemes! ¡No ardas! ¡No ardas! ¡No ardas! ¡No ardas! No ardas, Claire. No ardas, Claire. Por favor, cariño. No ardas. Bonita. ¿Ahora qué? ¿Pero tengo que darle o algo? Joder, tío. Me he quedado atrapado, tío. Esto, ábrelo. ¡Coño! Si no, por ahí viene. ¡Por ahí viene! No, tío. Encima estoy quemándome. No, no, no. No me hagas nada. Dios, casi me da, tío. Casi me da. Casi me da. Debería curarme o algo. Hostia, viene a por mí, tío. ¿Viene a por mí? ¿Qué hago aquí? No veo nada, tío. No veo nada. No veo una mierda. Viene a por mí, tío. Viene a por mí, pero peor que el Tyrant. Baja, 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 baja. Corre, 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 corre. Sigue, sigue, sigue. Hostias, hostias, hostias. ¿Esto qué es? Hostia, ¿para qué quiero yo esto ahora? Un cuchillo, tío. Me dan aquí de todo, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 por favor. Hostia, qué mal, qué mal. Qué sitio más malo. Qué sitio más malo. Hostia, tenemos un enfrentamiento, tío. Tenemos un enfrentamiento, tío. Estoy muy mal rolleado ahora. Muy mal rolleado, pero muy mal rolleado. ¡Fuera! No, 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 tío. Me mata, me mata. Me va a hacer muchísimo daño. Me va a reventar la vida en verso, tío. Combinar, combinar ya, combinar ya. Aquí. Y esto aquí. Tengo bombas, tío. Gasto. Hostia, esto, esto, esto. Esto, equípalo, equípalo, equípalo. No sé cómo se tira, pero bueno. No, mal, cagada, cagada. Cagada, tío, cagada. Cagada de mierda, cagada de hostia puta. Venga, échaselo. Al ojo. Bien. No, no le duele, tío. No le duele, tío. No le duele, tío. No le duele, tío. ¿Esto para qué? Joder, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡No! No, 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 me revienta. Me revienta, me come. A tomar por culo. ¿Cómo? Lo he matado, pero me he matado porque me tenía cogido. Lo he matado, pero me tenía cogido y nos hemos matado. Pero si no me tiene cogido, lo mato así. Joder. Madre mía, qué presión, ¿eh? De verdad, qué presión y qué nervios, tío, me pone. Mamma mía de mi vida. Es que viene detrás corriendo todo el pasillo, tío. Para luego quedarte ahí en un sitio enano canijo, tío. En un sitio enano canijo con esa bestia. Me dirás tú. Pues le tengo que tirar la... Le tengo que tirar la cegadora, tío. La cegadora. Sí, sí, sí. Coge todo, coge todo. Coge todo como antes. Coge la cegadora. Coge la ceguela, coge la ceguela. Equipa, equipa. Equipa. Venga, y esto fuera. Esto fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera otra vez. Fuera, fuera, fuera. Tengo que esquivar. Tengo que esquivar primero. ¡Esquivar! ¡No! Aquí había balas. Aquí había bullets. Bullets, bullets, bullets. Bulletproof. Combina, combina. Me cago en satanás. Échala, échala, échala. Échala. Bien, 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 bien. Bien, dale al botón. Dale al botón, Kler. Dale al botón. Dale al botón. Hay balas aquí. Hay balas. No sé, yo voy a coger todo lo que vea. No, tío. Es que me hace por delante, por detrás. Por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Por el centro y para adentro, tío. Me hace todo. Pues nada, tío. Revientame el puto culo. Revientame el culo ya si quieres. Mátame, tío. Gratuitamente. Dios, qué capitulitos llevamos, por favor. Entre las bestias del agua y este bicho ahora, tío. Es que qué capitulitos. Las alcantarillas. Qué puto asco. A ver cómo salimos de aquí ahora. Voy a darle a la máquina antes de coger objetos, tío. Voy a darle primero porque es que voy a sufrir muchísimo. Así se lleva la caja esa, tío. El contenedor, tío. Y ganamos tiempo. Pues te digo que menos mal. Menos mal, ¿eh? Menos mal que autoguarda aquí la partida, tío. Pero menos mal. Menos malísimo. No, aquí, aquí. Equipar. Ahí. Venga. Y ahora, échaselo. No. Ahora esquivar, esquivar. Vale, vale. Fuera, 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 fuera. Ahora que te comas esto. Échasela, échasela, échasela. Coge esto, coge esto. Rápido, rápido, rápido. Rápido, Kler. Rápido, Kler. Toma. Toma, bastardo. No, no, no. Recarga, 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 recarga. Recarga. Dale al botón, dale al botón ya, dale al botón ya. Dale, dale, dale. Fuerte, fuerte. No, no, no. No me pegues. No me pegues, tío. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar, tío. Me voy a curar. No, no. Me puedo curar todavía. Tengo que estar en peligro para curarme. Voy a equipar esto. No, no, no. No, no, no. No, 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 por favor. Venga, mátalo. Tomar por culo. Venga, fuera de aquí. No subas. No subas, tío. A matar. Ahora qué. Quítalo, quítalo otra vez. Quítalo. ¿Dónde está? Tío, quítalo, quítalo. Quítalo, por favor. Quítalo. Me cago en tus muertos. Me cago en tus muertos. Coge las balas. Venga, venga, venga. No, tío, hay que hacer círculos aquí, yo creo. No, 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 no vayas a por él. No vayas a por él. Quítalo ya, hombre. Por favor. Qué lento, tío. Ese... No. Sufre, mamón. Venga, venga, ahora. Ahora. Ahora, Claire. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, que está malito. Está malito. Está malito. Está malito. Está malito. Se lo va a comer. Se lo va a comer. Se lo va a comer. Tiene un ojo ahí, tío. No. No le he dado. No le he dado. Pero, pero, ¿qué pollas, tío, ahora? ¿Ahora qué hago, tío? Joder, tío. Qué mierda, tío. Me dio. Claro que me dio. Pues claro que me dio. Pues claro que me dio. No te jode. Pues claro que me va a dar. Pero por el culo me va a dar. Además. Venga, vamos. Vamos. Anda, tío. Es que anda que fallar esta mierda, tío. Me cago en el copón, tío. Venga, ven a por mí. Ven a por mí. Ya, si total. Si total, si ya somos amigos. Si ya nos conocemos. Ya me conozco yo tus uñas. Venga. No, no vale para nada, tío. La ametralladora. Nada, nada, nada. No hace nada. Venga, fuera, fuera. Venga, venga. Me voy. Me voy. Tengo que esquivarlo. Hay que darle. Hay que darle, pero cuando esté más aquí. No, hombre. Y se queda ahí otra vez. Y se queda ahí. Venga, venga. Bellón. Venga, Bellón. Ahora, ahora. Corre ahora. Ahora sí que está. Ahora sí que se lo lleva. Se lo lleva. Se lo come. Se lo come. Se lo come. Corre, corre, corre. Uf, no sé yo, eh. No sé yo. ¿Cuánto tarda ese contenedor en venir, tío? Madre mía. Qué momento más malo, eh. Qué momento más malo, tío. Venga, venga. Quédate ahí. Quédate ahí, hombre. Por favor, tío. Por favor, tío. Por favor, tío. Qué asco, Dios. Qué asco de enemigo. Qué asco de enfrentamiento, tío. ¿Qué es esto? Cambiar a modo asistido. No quiero. Qué asco de enfrentamiento, chaval. Te lo digo. Espacio reducido. El contenedor ese hace cuando le da la puta gana a las cosas, tío. Joder, qué asco, tío. Qué asco. Qué asco de enfrentamiento. Vamos. Hay que espabilar muchísimo, tío, este enfrentamiento. Vamos. Madre mía. Madre mía. Qué ganas de sufrir, eh. Qué ganas de sufrir. Abre esto rápido. Vamos. Venga, pilla todo. Pilla todo. Pilla todo. Venga. La cegadora se la voy a dejar para más adelante, tío. Vale. Una tela. Vale. Vale. Pues ya está. Pues a la primera ya me ha dado. A la primera ya me ha dado. Pues nada. Pues muy bien. Pues gracias. Tío, es dificilísimo esto. De verdad. Dificilísimo. Dificilísimo, tío. Y me voy a quedar aquí sin vida y sin pollas. Me voy a quedar. A ver. Joder. Siempre me equivoco de botón. ¿O qué pasa, tío? Vamos. Vamos, Claire. Venga, tío. Pues nada. Dame todas. Dame todas ahora. Si es que me tienes que dar todas. Venga, dale. Anda. Dale. Dale. Y coge esto. Mira, ya lo voy a hacer tranquilo porque me da igual ya que me mate, tío. Me da bastante igual. Venga, vamos. Sí, sí. Lo que quieras. Lo que quieras tú. Lo que quieras tú. Pues nada, tío. Si es que me... Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. Joseta, tío. Lo siento, Joseta, tío. Te coloco ahí mejor. No sé cómo voy a hacer esto. No sé cómo voy a hacer esto. Si me tiro tres cuartos de hora, pues cortaré y lo pasaré, tío. Porque vamos, es que esto me parece lamentable ahora. Este enfrentamiento aquí, tío. Es que no sé, tío. No sé. En un espacio tan pequeño, además. Con una grúa de por medio, tío. ¿Qué tengo que...? Es que tengo que atraerle y dejarle ahí. Pero claro, le tengo que dar tiros para atraerle. Es que le tengo que dar tiros para atraerlo. Es que... Yo qué sé. Y luego encima que le tengo que tirar siete veces también, ¿no? Venga, por nada. Pues ocho, si quieres. Venga, muere, muere, muere. Ahí. Ahí te lo lleves. Ahí te lo lleves. Venga. Ahí lo sufras, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! Tío, es que me da... Me da como si me diese con el otro brazo, tío. Pero es que... Pero si tiene la garra en el otro lado. No me jodas, hombre. No me jodas. En el último momento hay que hacérselo, ¿eh? Último momento. Venga, venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. ¡Por favor! ¡Dios! Tío, qué rabia me está dando esta mierda. Qué rabia, tío, me está dando. Por favor. Por favor, tío. No paro de darle tiros. Venga, tío. Venga, quédate ahí. Coño, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí, tío. Estoy en peligro ya otra vez. Es que me cago en... Madre mía. Qué nervios, tío. Me ponen estos enfrentamientos de una mala hostia. De una mala hostia. Me ponen, tío. Venga, tío. Tíralo ya. Tíralo ya. Qué lento, Dios. Venga, a la maquinita rápido. A la maquinita rápido. Por favor, Claire. Por favor, rapidito. Rapidito. Vamos, vamos, vamos. Cerda, vamos, Cerda. Venga, fuera, 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 fuera. Tío. Pero fuera ya, ¿no? ¿No? Nada. Pues cuando tú quieras, ¿sabes? Cuando tú quieras. Si esto va así, cuando tú quieras. Si yo aquí soy un pintamonas. Yo aquí ni pincho ni corto. Venga, dale. Dale. Dale al ojo. Al ojo. Venga, ahí. Venga, por la espalda. Por la espalda. Venga, otra más. Yo creo que se queda aquí. No, 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 no. Me va a matar. Me va a quitar toda la vida. Y me voy a joder. A ver. Bueno, tío. Bueno, bueno. Pues nada. Pues nada. Pues nada. Dale, anda, dale. Dale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí que ya estoy en peligro otra vez, tío. Ya estoy en peligro otra vez. Es que esto es una puta vergüenza de enfrentamiento. Una puta vergüenza, tío. Venga, vamos. Vamos, anda. Venga, ven, 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 ven. Todo lo que quieras. Sí, 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 sí. Quédate ahí. Me estoy poniendo de muy mala hostia con este enfrentamiento. De muy mala hostia. Este enfrentamiento no me gusta nada. Nada, nada, nada. No me gusta nada. No me gusta nada, tío. Este enfrentamiento me parece una puta mierda. Me parece un rollo, tío. Ahora esto. Me parece una pollada de enfrentamiento. Y si estoy diciendo muchas palabrotas, sí. Porque las digo y punto. Y es lo que hay. Y estoy cabreado y punto. Y es lo que hay. Así que nada. Cortaré y pasaré esto. Cuando me tire una hora ya pasándomelo, pues lo cortaré y lo pasaré, tío. Venga, anda, Claire. Venga, coge. Coge todo, anda. Coge todo, anda. No. Con la pistolita, venga. Con la pistolita. Dale al ojo. Dale al ojo. Dale al ojo. Nada, tío. Pues nada, tío. Me da todo. Me tiene que dar todo. Es que me tiene que dar todo. Cago en diez. Tío, qué asco. Qué rabia, tío. Venga ya. Venga ya. Venga, bastardo. Venga, quédate ahí. Quédate ahí. De verdad. De verdad. Qué puto asco de enfrentamiento, tío. Qué puto asco y cerdada de enfrentamiento. Así lo digo. No lo puedo decir de otra manera. Nada, tío. Mátame. Mátame, mira. Mátame, tío. Yo paso ya. Paso. Mátame. Mátame porque es que no quiero. Mira, tienes una cara muy, muy fea, William. Mátame. Mátame. No quiero. Ahora no me mata, tío. Me mata cuando le sale de las pelotas, tío. Ahora no me mata. Que no, que no voy a gastar. Venga. Venga, lo que tú quieras. Que me revientes ya, coño. Que me revientes ya. Que me revientes ya. Que estoy hasta las pelotas. Hostias. Estoy hasta las pelotas ya. Tío, qué asco de enfrentamiento, en serio. Qué asco, tío. Que no quiero. Vamos. Vamos. Venga, tío. La primera se la lleva ya, por lo menos, ¿no? El décimo intento. Por lo menos la primera ya se la lleva, tío. Llevo media hora sin tirarle por ahí ni una puta vez. Estoy muy hasta los cojones ya. Hostias. Muy hasta los cojones estoy. Mucho. Venga, que sí. Que lo que tú quieras, tío. Que el ácido lo compartimos y todo. Si quieres, me lo insnifo o lo que tú quieras. Venga, campeón. Venga, ven. Venga. Nah, es que me va a dar todas. Es que cada viaje me da una, tío. Cada viaje me tiene que dar una, tío. Es que no falla. No falla. Pero me cago en la hostia. ¿Quieres cogerlo ya? Dios, qué mala hostia tengo de enfrentamiento. Qué asco me da este enfrentamiento, tío. Venga, sí. Venga, otra. Venga, es que no falla una. No falla una, el pavo. No falla una, el pavo. No falla una, el tipo, macho. Ni una. Es que ni una baza falla. Ni una. Venga, y se queda allí ahora. Por nada, tío. Por nada. Espera, que te voy a acariciar un poquito la espalda. Ven. Ven, te pasa algo. Te encuentras mal. Espera. ¿Tienes algo aquí? Ahí, lo siento. Lo siento. Espera, ahora te rasco la espalda. Espera, voy a darle aquí al botón y vengo a ayudarte. Bueno, me voy a darle al botón cuando el botón quiera que le dé. Porque es que si no, pues no le doy. Claro. Venga, pues nada, tío. Pues nada. Pues otra vez. Pues otra vez. Me puede hacer más jugarreta este juego si quiere. Me puede hacer toda la jugarreta que quiera. Será siempre bien recibida. Nada, y fallo. Pues nada, tío. Mira. Paso ya. Paso ya. Cuando hacemos el puto gilipollas, paso, tío. Paso. Literalmente. Que me mate, tío. Que me mate. Fuera. Es que no quiero ya jugar. No quiero ya jugar, tío. Fuera. Siguiente intento. Siguiente intento. Espera. Ácido para los dos. Ácido para los dos. Venga, vamos a compartir ácido. Espera, vamos a compartir el ácido que me gusta. Venga. Espera, William. Toma. Venga, para los dos. Ahí. Para los dos. Espera. Espera, para los dos. Toma. Una tú y una yo. Venga, una tú y una yo. Es que qué asco, tío. Es que a qué? A que lo mato ahora. A que lo mato ahora después de dejarme morir, tío. Me cago en la puta hostia si lo mato ahora. Me cago en la puta hostia si lo mato. Estoy muy cabreado, tío. Muy cabreado. Es que cuando quiero jugar bien, juego bien. Cuando quiero jugar mal, me salen las cosas mejor que jugando bien a posta, tío. Ala, pírate para abajo ya, tío. Pírate. Ya un ratito, ¿no? Te podías pirar y morirte. No, venga. Y que lo aguanta. Y que lo aguanta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora vuelve, ¿no? Venga, sube. Sube otra. Por nada. Hasta el infinito. Joder, ahora que quería morir, tío. Que he jugado sin manos, tío. Me lo paso. Es acojonante, de verdad. Es acojonante la puta suerte. Y la puta maldición de este juego, tío. Es acojonante, tío. Ahora que no quería. Que quería morirme ya. Que estaba mal de vida, tío. Voy y me lo paso. Es que es increíble, tío, esto. De verdad, increíble. Es increíble el asco que me da cuando pasa esto, tío. Increíble. O sea, no puedo explicarlo con palabras. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué pollas tengo que hacer aquí? Estoy muy cabreado, tío. Quiero terminar ya, grabar y pirarme de aquí. Llevo media hora con este mierda. Y me lo he pasado la vez que quería morir, tío. Es que es increíble. Es increíble. Cuando más cabreado estoy, cuando me da por el culo, tío, y quiero morir. Voy y lo mato, pero sin manos, ¿eh? Así. Así. Que ya he decidido dispararle por saber si me moría yo, tío. Y voy y lo mato, tío. Es que es increíble la vida. Ay, Dios. Qué asco interno siento, tío. A ver ahora la puñetera Sherry Birkin está. Pobrecita ella. A ver. ¿Dónde está Sherry? Que está muerta, ¿no? Transformada en Tyrant también. Sherry, ¿ahora o qué? Pues la quemo con ácido también, total. Venga, y a ti te voy a quemar con ácido también. Estúpida. Sí, estoy muy hater. Mucho. Muchísimo. Ese enfrentamiento me ha puesto el límite. ¿Qué estoy haciendo? Ayudar a tu hija. Idiota. Estúpida. Tienes cara de fantasma. Y no lo sabes. Tiene un implante, ¿no? ¿Cómo que no? Joder, mira cómo tiene el ojo la pava. No puede ser más idiota. Joder, está hecha polvo, tronco. Venga. Ahora te preocupas, ¿no, Annette? Ahora te preocupas. Y por tu hija también. Sí, sí, mucho, mucho. Mira, mira cómo la tienes. Adiós. Madre mía, qué mala hostia me ha puesto ese enfrentamiento. Qué mala hostia. Qué nivel de mala hostia. Porque eres muy mona. Y muy maja. De nada. Ya te lo cobraré. No te preocupes. Venga. Venga, vámonos. No quiero ya ni estar bien con la niña. Vámonos de aquí. Vámonos. Por aquí era, ¿no? Por aquí, vámonos de aquí, tío. Vámonos de aquí, pero ya. Pero ya. Pero ya. Me voy. Pero ya. ¿El tranvía de qué? Voy a guardar. Voy a guardar. Voy a guardar. Guarda. Bueno, llevo a la niña, claro. No me va a dejar. Llevo cada tontería yo también. Venga, vámonos de aquí, tío. Vámonos de aquí. Al tranvía. El tranvía estaba aquí, a la izquierda, creo. Sí. Mira, de verdad, ¿eh? De verdad. Cómo me ha puesto ese enfrentamiento, tío. De asco. De asco, tío. Me ha dado asco, tío. Es que cuando quería hacerlo bien, tío, me salía todo mal. Y el bicho encima no me respetaba ni media. Y cuando quería hacerlo mal, tío, voy y me lo paso. ¿Para qué? Para darme más asco todavía. Porque sí. Porque cuando quiero morir, quiero morir. Coño. Quiero morir. Hostia, no me salves. Venga, para adentro. Para adentro, a los laboratorios. Vamos. Venga, sí. Ahí ponla, ponla ahí en las barras esas. Vamos. Vamos allá. Aguanta un poquito, ¿vale? Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien. Y también. Bien. Pobre niña, tío. Es que tiene el ojo hecho mierda. Tiene el ojo como la chepa de su padre. O me podían dar aquí hierbas, tío. Algo. Es que me han dejado sin hierba verde, tío. Sin pollas. Me han dejado. Voy a guardar. Yo voy a guardar, tío. Por lo que pueda pasar. Voy a guardar. Y luego ya miramos. Voy a guardar. Porque es que capaz que se sube al tren el pavo y nos ataque en el tren. Vamos. Pero seguro. Pero seguro. Seguro. De hecho, no sé. Algún recuerdo tengo yo del Resident Evil 2 Classic. Que nos atacaba en el tren o algo, tío. En el tranvía. En el transporte. Ese o lo que fuera. Me da igual. En realidad. Mira, me da igual. Venga, hombre. Vamos. Deja esto. Deja esto. Deja esto. Deja esto. Voy con la cegadora. Voy a llevar un cuchillo. Venga. Voy a llevar un cuchillo. Madre mía, chaval. Qué nivel de asco. Qué nivel de asco. Esto por si acaso me van a envenenar muchísimo. Esto lo dejo. Hay que gastar esto, esto y esto. Venga. Siguiente misión. Gastar toda esta mierda. Voy a ir así. No tengo curación. Es que no tengo curación ya. No tengo curación, tío. Tengo esto. ¿Qué haces? No, no. ¿Qué dices? Pero, tío. Al final la combino. Al final la combino como un subnormal que soy. En fin. Nada. Venga. Voy a guardar, tío. Y voy a dejar el capítulo aquí. Porque es que estoy en bucle de cagadas. Y de no saber ni lo que estoy haciendo, tío. Pero muy mal, eh. Muy mal. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo aquí, tío. Porque es que estoy en bucle ya de combinar una hierba sin querer combinarla, tío. Estoy ya en ese bucle, tío. En el bucle de que me sale todo mal cuando quiero hacerlo bien. Me sale todo bien cuando quiero que me mate el bicho. Y combino una hierba que no quiero combinar, tío. O sea, ya no sé ni qué botón estoy tocando aquí. O sea que yo qué sé. A ver, vamos al tren y vamos a ver lo que pasa. Sí, claro. Que ha sonado. Que ha sonado. Solo por ver lo que pasa, eh. Si me matan, me da igual. Si me matan, pues he guardado partida y tranquilita mente. Vamos, Claire. Vamos, Claire. Por favor. A ver ahora. Pues que vaya rapidito. Vale. Destino a Nest. Esos son los laboratorios de Umbrella, yo creo. Nest. Donde investigaban el G-Virus. Mira, le ha dado la chaqueta a Claire a la niña, tío. Pobrecita. Es que Claire es muy maja, tío. Es muy maja. Es muy buena gente. Es buena, es buena la chaqueta. Es de piel. Sí, como la que hemos tenido antes. No te jode. Mira, no me calientes, no me calientes. Me voy a callar un rato. ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo y te metí en problema tras problema. Tengo algo tuyo. No lo quiero. ¿Ana? Ese símbolo, ¿eh? Ese símbolo es algo. Ese es algo. Ese es un código secreto o algo. Pobre ojo, tío. Da mucha pena ese ojo, tío. Sí, que parece que a tu madre no le importa, pero... Es que no le importa. Tío, a ver si se me pasa este cabreo en el viaje este. Venga. Estoy muy cabreado, pero muy cabreado estaba. Muchísimo. Venga. Llegando. Hostia, tengo que cargar ahora con la niña, claro. A ver, que nos va a atacar aquí ahora todo Cristo. Nos va a atacar aquí hasta Zeus. Venga. Venga, voy a continuar un minutillo más. Yo qué sé. No sé ni lo que hay aquí, pero bueno. Bueno, no. Es que no puedo investigar mucho ahora. Mira, aquí hay una caja, tío. Una caja de objetos, tío. Hay una caja aquí. ¿Qué pinta aquí una caja de objetos? ¿Pero qué pinta aquí una caja de objetos? Vale, hay que quedarse con su cara. Me he quedado con tu cara, caja de objetos. Ahora vengo a por ti, caja de objetos. ¿Aquí qué? No, la niña es que está agonizando, tío. Está agonizandísimo está. La pobrecica. Aquí es que no... No, esto es zona de tránsito. Hay que llevar a la niña y salvarla. Pero por si acaso, por si acaso... Yo es que soy muy mirón. Soy muy mirón, muy mirón. Venga. Esto se abre con la pulsera de la niña, tío. La niña tiene una pulsera. Pues que se abran ya. Pero ya. Pero ya. Que sí, que ya me estoy esperando, tío. ¿Cuántas puertas hay aquí? Me cago en la leche. ¿Qué es esto? ¿Puerta Alandia o qué? Que no. No voy a esperar, hombre. Que te calles. Hostia. Hostias. Vaya laboratorio, tú. Hostias. Hostias. Vale, aquí no hay nada todavía, tío. Mira, guardar. Guardar y caja. Guardar y caja. Aquí va a ser. Guardar y caja. Corre, corre, corre. Vale. Aquí. Aquí hay una cama. Aquí hay una cama. Uf. Qué paciencia tengo. Qué paciencia tengo. Parezco un santo, tío. Tengo más paciencia que un santo, tío. Pobrecita, tío. Es que tiene el ojo fatal. Espero no tener que enfrentarme a ella con ácido. Si lo tengo que hacer, pues la mataré y ya está. Pero espero no tener que hacerlo. Venga. Agente antivírico. Hay que buscarlo. En el laboratorio hay que buscarlo. Venga, Claire. Intenta no moverte, si puedes. Es. Bonita. I promise. Venga, Claire. Venga, Claire. Eres mi heroína. Ah, mira. Nos llevamos la pulsera. Ah, me ocupa espacio. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Mira que ocupan un espacio con la pulserica, tío. Hostia, 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 hostia. Hostia, dámelo. Dámelo, pero mil. Dámelo, pero mil. A ver. ¿Esto qué es? Ah, el mapa, tío. Guay. Guay. Tenemos el mapa ya. Genial. Hostia, sitio... Bueno, no es muy grande el sitio, eh. Uy, aquí hay una escalera. Bueno. Ya será más grande el sitio. Luego lo miramos. De momento voy a guardar. Voy a guardar, pero bien. Que lo necesito ya. Que me he cabreado, pero muchísimo me he cabreado. A ver aquí qué pone. Importante. Alerta de Nest. Débil es la única forma de evitar la mutación G. Tenemos que conseguir débil. Es como un agente antiviral, vale. Este correo se genera automáticamente. No responda. Meh. Rollos. ¿Esta sala está azul? Sí. Pues no hay nada más. Pues Sherry, te vas a quedar aquí descansando, bonita. Te vas a quedar aquí descansando. ¿Aquí qué hay? Sala de registro. Toby Jackson, Sara Takahashi, Wall Page. Hora de entrada y hora de salida. Y los números. Eso es un puzle. Seguro. Hostia. Hay mogollón, eh. Vale, supongo que habrá que poner algún código de estos. Algunos de los números para acceder a alguna zona o lo que sea. Pero bueno. Ya lo miraremos. Ya lo miraremos. Esta zona que está azul también. A ver. Organización. Un poquito de organización, por favor. Nada, es que no tengo nada que organizar. Voy a ir así. Tío, es que solo me ha dado una de llamas, tío. Solo una. Qué cutrez. Qué cutrez. Coger y coger. Y me voy a hacer ácidas, tío. Me voy a hacer ácidas. Lo necesito. Espero que en esta zona me den 75 hierbas azules. O sea, verdes, por favor, eh. Lo necesito. Necesito hierba verde, tío. No paro de decir azul ahora. Combina. Combina. Tres. Puf. Combina. No, no puedo combinar. Pues vamos así. Vamos así con esto aquí, esto aquí. Cuchillo, tal. Venga. De maravilla. Tengo que gastar la pistola para dejarla de una puñetera vez. Y llevar las balas potentes. Venga, Claire. Guardadito, eh. Guardadito, maja. De hecho, vamos a dejarlo aquí porque ya demasiados nervios. Llevo cincuenta y pico minutos ya, casi una hora de vídeo que me imagino que cortaré un trozo del enfrentamiento porque ha sido totalmente insufrible y enervante, tío. Casi me rajo las venas. Así lo digo. Dicho esto, like y suscribir a quien le apetezca. A quien no le apetezca, pues no. Pero es conveniente para saber cuándo se sube vídeo, sobre todo si le dais a la campanita porque lo notifica. Muy importante eso. Muchas gracias a quien esté haciendo seguimiento del canal y de las series y en concreto esta de Resident Evil 2. Y dicho esto, muchas gracias y un saludo a todo el mundo.